Te amo, te amo, un Cristo de poder Te amo, te amo, Cristo victorioso Te amo, te amo, un Cristo ganador Te amo, te amo, Cristo victorioso Tú ganaste la victoria Tú moriste en la cruz y volviste a vivir A los tres días Tú 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 volviste a vivir Te amo, te amo, un Cristo de poder Te amo, te amo, Cristo resucitar Te amo, te amo, un Cristo de poder Te amo, te amo, Cristo resucitar Te amo, te amo, un Cristo ganador Te amo, te amo, un Cristo victorioso Te amo, te amo, un Cristo ganador Te amo, te amo, un Cristo victorioso Tú ganaste la victoria Tú moriste en la cruz y volviste a vivir A los tres días tú volviste a vivir Te amó, te amó Cristo de poder Te amó, te amó Cristo resucitado Te amó, te amó, un Cristo de poder Te amó, te amó, Cristo resucitado Te amó, te amó, un Cristo ganador Te amó, te amó, Cristo victorioso Te amó, te amó, un Cristo ganador Te amó, te amó, Cristo victorioso Tú ganaste la victoria, tú ganaste la victoria Tú ganaste la victoria, tú ganaste la victoria Tú moriste en la cruz y volviste a vivir A los tres días volviste a vivir A los tres días tú volviste a vivir A los tres días tú volviste a vivir Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Ahora yo ya soy salvo, ahora yo ya soy salvo Ahora yo ya soy salvo, gracias, muchas gracias Gracias por salvarme, gracias, muchas gracias Gracias por salvarme Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Ahora yo ya soy libre, ahora yo ya soy libre Ahora yo ya soy libre, ahora yo ya soy libre Gracias, muchas gracias, gracias por librarme Gracias, gracias, gracias por librarme Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Ahora yo ya soy salvo, ahora yo ya soy salvo Ahora yo ya soy salvo, ahora yo ya soy salvo Gracias, muchas gracias, gracias por salvarme Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Ahora yo ya soy libre, ahora yo ya soy libre Ahora yo ya soy libre, ahora yo ya soy libre Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Ahora yo ya soy salvo, ahora yo ya soy salvo Gracias, gracias, gracias por salvarme Ahora yo ya soy salvo, ahora yo ya soy salvo Gracias, muchas gracias, gracias por salvarme Gracias, muchas gracias, gracias por salvarme Padre santo, tú eres bueno Eres justo y verdadero Padre de la misericordia Dios de paz y Dios de amor Gracias, Padre, gracias por la vida Por la vida que tú nos diste Gracias por tu amor infinito Dios de paz y Dios de amor Gracias, Padre Gracias por la vida que nos diste Gracias por tu amor infinito Te alabo conmigo, eres Dios de paz y Dios de amor Te amo, mi Dios, te amo, gracias Padre santo, tú eres bueno Eres justo y verdadero Padre de la misericordia Dios de paz y Dios de amor Gracias, Padre, gracias por la vida Gracias, Padre, gracias por la vida Hace más de dos mil años Jesucristo, 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 me salvaste Hace más de dos mil años Jesucristo, me salvaste Ahora yo ya tengo vida 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 Gracias por salvarme, Cristo 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 Hace más de dos mil años Jesucristo, me salvaste Hace más de dos mil años Hace más de dos mil años Hace más de dos mil años Jesucristo, me salvaste Hace más de dos mil años 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 Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Ahora yo ya tengo vida, ahora yo ya tengo vida Ahora yo ya tengo vida, ahora yo ya tengo vida Gracias por librarme Cristo, gracias por librarme Cristo Gracias por librarme Cristo, gracias por librarme Cristo Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Hace más de dos mil años, Jesucristo me libraste Ahora yo ya tengo vida, ahora yo ya tengo vida Ahora yo ya tengo vida, ahora yo ya tengo vida Gracias por librarme Cristo, gracias por librarme Cristo Gracias por librarme Cristo, gracias por librarme Cristo Te amo porque tú, tú me has amado Te amo porque tú, tú me has salvado Te amo porque tú, tú me has amado Te amo porque tú, tú me has librado Te amo porque tú, tú me has salvado Te amo porque tú, tú me has salvado Te amo porque tú, tú me has librado 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 Porque tú, tú me has salvado, te amo Tú, tú me has salvado Ya soy libre mi señor, ya soy libre por la fe En tu palabra yo escuché 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 Ya soy libre mi señor, ya soy libre por la fe Ya soy salvo mi señor, ya soy salvo por la fe Ya soy salvo mi señor, ya soy salvo por la fe En tu palabra yo escuché 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 Ya soy libre mi señor, ya soy libre por la fe Ya soy libre mi señor, ya soy libre por la fe Ya soy salvo mi señor, ya soy salvo por la fe Ya soy salvo mi señor, ya soy salvo por la fe En tu palabra yo escuché 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 Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Porque tú me has sanado Porque tú me has salvado Sano soy, salvo soy, sano soy, salvo soy Gracias mi señor, gracias mi señor, gracias mi señor, gracias mi señor Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo Porque tu me has sanado, porque tu me has salvado Porque tú me has sanado, porque tú me has salvado Sano soy, salvo soy, sano soy, salvo soy Gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias mi Señor, gracias mi Señor Gracias mi Señor Así, así, así te cantaré Así, así, así te alamaré Voy a cantar, voy a danzar, voy a cantar, voy a danzar Así, así, así te cantaré Así, así, así te alamaré Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar Levanto mis manos, elevo mi voz Levanto mis manos, elevo mi voz Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre Por la libertad, por la salvación Por la libertad, por la salvación Así, así, así te alamaré Así, así, así te alamaré Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar Así, 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 así te alamaré Así, así, así te alamaré Y a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Voy a cantar, voy a danzar Por la libertad, por la salvación Así, así, así te alamaré Así, 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 así te alamaré Y a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar Así, así, así te alamaré Voy a cantar, voy a danzar Levanto mis manos, elevo mi voz Levanto mis manos, elevo mi voz Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre Por la libertad, por la salvación Por la libertad, por la salvación Gracias Jesucristo, gracias muchas gracias Gracias por la vida, gracias por tu amor Gracias Jesucristo, gracias muchas gracias Gracias por la vida, gracias por tu amor Libertad, salvación y bendición Todo lo tengo Señor Libertad, salvación y bendición Todo lo tengo Señor Gracias Jesucristo, gracias muchas gracias Gracias por la vida, gracias por tu amor Gracias Jesucristo, gracias muchas gracias Gracias por la vida, gracias por tu amor Libertad, salvación y bendición Todo lo tengo Señor Libertad, salvación y bendición Todo lo tengo Señor Gracias Jesucristo, gracias muchas gracias Gracias por la vida, gracias por tu amor Gracias Jesucristo, gracias muchas gracias Gracias por la vida, gracias por tu amor Libertad, salvación y bendición Libertad, salvación y bendición Todo lo tengo Señor Todo lo tengo Señor Poderoso eres Dios Poderoso eres Rey Poderoso eres Dios Poderoso eres Rey Poderoso eres Dios de los cielos Poderoso eres Dios de la tierra Poderoso eres Dios de mi vida 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 Eres Dios de los Cielos, Eres Dios de la Tierra Eres Dios de muchos благ provisiones y Dios de mi vida Poderoso, eres Dios, Poderoso, eres Rey Eres Dios de los Cielos Es ecu ksi Eres Dios de los Cielos Eres Dios de la Tierra Eres Dios de los Cielos Eres Dios de mi vida Música Música En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder Si, si tienes poder Si, si tienes poder, si, si tienes poder Gracias por la libertad, gracias por la salvación 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 Música Música Gracias por la salvación Música Música Jehová mi Dios, tú eres eterno Jehová mi Dios, tú eres eterno Por eso yo te canto, por eso yo te alabo Por eso yo te canto, por eso yo te alabo Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Voy a cantar, 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 voy a cant Pensando como David, en tu nombre Jehová Pensando como David, pensando como David Pensando como David, en tu nombre mi Dios Jehová mi Dios, tú eres eterno Jehová mi Dios, tú eres eterno Por eso yo te canto, por eso yo te alabo Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Voy a cantar, voy a danzar, voy a cantar, voy a danzar Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Voy a cantar, voy a cantar, voy a danzar Danzando como David, en tu nombre Jehová Danzando como David, en tu nombre mi Dios Mi Cristo de gloria, mi Cristo de poder Mi Cristo de gloria, mi Cristo de poder Tú eres ganador, tú eres vencedor Tú eres ganador, tú eres vencedor Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Mi Cristo, mi Cristo de poder Mi Cristo de gloria, mi Cristo de poder Tú eres ganador, tú eres vencedor Tú eres ganador, tú eres vencedor Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Cristo de gloria y Cristo de poder Y Cristo de gloria y Cristo de poder Tú eres ganador, tú eres vencedor Tú eres ganador, tú eres vencedor Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Tú eres ganador, tú eres vencedor Tú eres ganador, tú eres vencedor Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Tuyo es el rey, el poder y la riqueza Hace más de dos mil años, Jesucristo me salvaste Ahora yo ya soy salvo Ahora yo ya soy salvo